Lo que vas a hacer acá nada más es separar la escápula, la mirada va a ser para arriba y vamos a poner las manos así cruzadas acá atrás, abres los codos sin que el mentón choque al pectoral, no hagas esto, sin que tengas que hacer esto la cervical, inhala, bota el aire por la boca, ahora ahí sube recién, ahora otra variante que puedes hacer, acuéstate, estiras los brazos, los brazos para atrás, estira la pierna, abre la pierna, abre, abre, abre los brazos, esta mano tiene que chocar a esta pierna, y esta la otra pierna, los dos vas a subir a la vez, una pierna y una mano a la vez, sube, ahí exacto, luego cambio el lado, vamos, ahí, hasta donde puedas, así gradualmente vas a ir, bien hecho, aquí no solo estás trabajando el recto abdominal sino también el músculo del oblí, separando la escápula nada más, bien, bien hecho, bien, ahora otro ejercicio abdominal que puedes usar es, vas a agarrar ahí, neutro, ya, ahora vas a flexionar la rodilla y subir todo, eso es, ya, yo voy a apoyar acá, vamos, más alto, eso es, dale, más alto, bien hecho, ahora si quiero trabajar un poco los oblicuos, cuando subo en vez de subirlo acá, cruzo, vas a subir cruzado, sube, eso es, baja, sube, eso es, baja, sube, exacto, baja y sube, ahí, bien hecho, ya está, ahí estoy trabajando también los oblicuos, esto es intenso, es fuerte, porque necesitas mantener tensión ahí, ahí en el brazo.